Bienvenidos supervivientes domésticos y domésticas a este canal. Como habéis visto, llevo unos meses sin subir vídeos, pero continúo con el proyecto. Simplemente hay épocas en las que, pues por distintos motivos, no me da tiempo a subir vídeos, a editar vídeos, a grabar vídeos mientras hago las cosas. Pero bueno, espero que en el futuro más próximo pueda subir todos los vídeos que tengo atrasados de cosas que ya he estado haciendo y que pronto pueda haceros un house tour, como pedís muchas y muchos en los comentarios. Y nada, vamos a empezar el vídeo de hoy. Lo que vamos a hacer hoy es lo siguiente. Esto es la habitación de invitados. En la mayoría de habitaciones todavía tengo estas bombillas que, como veis, tienen colgando todavía el cable de la luz. Y lo que voy a hacer es sustituirlo por este ventilador. Este ventilador es un ventilador típico de techo, no sé si lo veis muy bien. El aro de luz creo que está jugándonos una mala pasada. Es un ventilador de techo, tiene una luz LED incorporada. Yo lo he comprado en Amazon, pero en cualquier centro comercial o tienda de bricolaje, o bueno, en cualquier tienda de vuestro barrio, también lo podéis encontrar. Pero recordad que si lo compráis en Amazon, si lo podéis hacer a través de mi link, me estáis haciendo un favor. A vosotros no os cuesta nada más, es el mismo precio y a mí me llegarán unos céntimos por cada compra. Vamos a abrirlo ahora y vamos a ver cómo se monta, porque nunca he montado ninguno de estos y la caja continúa sin abrir. Lo que encontramos aquí son las aspas, que son de madera, y después todo el mecanismo. Así que voy a leerme las instrucciones y directamente os enseñaré cómo montarlo. Recordad que lo primero que tenéis que hacer siempre es ir al cuadro de luz de vuestra casa y desconectar el magneto térmico del alumbrado o incluso el magneto térmico general de todo el piso. De esta forma lo que podréis hacer es toquetear los cables sin miedo a electrocutaros. Lo primero que voy a hacer es quitar esta bombilla y lo segundo que voy a hacer es cortar esto para poder trabajar de forma más cómoda. Esto no lo voy a cortar a ras, lo voy a cortar por aquí porque como veis se puede introducir y no hace falta apurar y cortarlo a ras. Con un cúter y con cuidado, esto es muy fácil y como veis en unos segundos está cortado. Ahora voy a quitar el portalámparas y quitaré el resto del tubo que sobra. Cada portalámparas es un mundo así que no os explico cómo quitarlo, pero básicamente este era de solapas y he quitado las dos solapas. Retiro esto y ahora con un destornillador hago presión aquí o desenrosco unos tornillos y quito los cables. Como veis los cables también son un poco largos, pero estos no los voy a cortar hasta que sepa dónde van. Lo siguiente que debemos hacer es buscar una pieza como esta, si es el mismo ventilador, o una pieza parecida si es otro ventilador. Es la pieza de soporte al techo, es la pieza que soporta todo el peso del ventilador y que va anclada al techo. Esta pieza en concreto tiene como dos opciones, tiene opción para poner aquí dos tornillos o para poner cuatro. En la caja vienen incluidos dos tornillos y dos tacos, son estos tacos grises que, bueno, su calidad no es la mejor del mundo y está pensado para poner uno aquí y uno aquí. Yo en cambio lo que voy a hacer es poner cuatro en estas cuatro esquinas y voy a poner los tacos fischer y los tornillos que os dejo en la descripción. ¿Qué vamos a hacer? Pues voy a situar esto aquí arriba y voy a marcarlo. En principio no os preocupéis por la posición en la que ponéis esto porque hay un círculo metálico que lo tapa todo, así que más o menos da igual. Aunque lo voy a intentar poner un poco en paralelo a la pared de ahí. Lo marcáis, os fijáis que más o menos esté lo más centrado posible y marcamos el centro de los cuatro agujeros o el centro de los dos agujeros si lo que vais a hacer es la instalación normal que recomienda el fabricante en las instrucciones. Los tacos que voy a poner son estos tacos fischer del 6 y los tornillos que voy a poner son estos tornillos. Para ello lo que voy a utilizar es una broca de pared, concretamente la broca del número 6. Y recordad que también os dejo un link de compra a Amazon de esas brocas en la caja de descripciones. Ahora ya voy a taladrar. Recordad, para taladrar esto que es escayola no ponemos el taladro en modo percusión, no. Lo ponemos en modo taladro normal. Y de la forma más vertical posible empezáis a taladrar. A continuación, pondré los cuatro tacos. Y ahora solo me queda fijar la parte metálica en el techo. Como veis, he puesto los cuatro tornillos sin apretarlos y lo que voy a hacer es ir apretándolos todos a la vez. Y de esta forma esto queda bastante fijado y la verdad es que no se va a caer. Ha llegado el momento de poner esto y de establecer las conexiones eléctricas. Esto es muy sencillo. Ya está. Como veis es basculante para que si el pecho está un poco torcido no tengamos ningún problema. Y esto de aquí es la caja, es un transformador que transforma la corriente de nuestra casa a la corriente adecuada para el motor y para la luz LED. Esto es bastante sencillo, no os asustéis. Mirad, está esta conexión y está esta otra conexión. Cada una encaja solo en una parte, así que no hay mucho problema. Esto va a ir al ventilador y esto va a ir a la corriente de nuestra casa. Mirad, esto se pone aquí. Y ahora es muy sencillo. Esto trae unas conexiones, voy a intentar ampliarlo para que lo veáis. Y estas conexiones con un destornillador pequeño lo que podemos hacer es apretar el tornillo y soltar el tornillo. Mirad, por un lado ponemos las del ventilador. Voy a poner arriba la toma tierra, aunque normalmente vale en medio. Da igual el orden. Voy a poner el negativo y voy a poner aquí el positivo. Lo que hacemos es apretarlo todo bien para que no se suelte. Y de esta forma ya tendríamos el ventilador conectado a esta pequeña caja de conexión. Ahora, ¿qué falta? Estos son los cables de mi casa y tengo que conectarlos también aquí, a la caja de conexiones por el otro lado. Como veis, son bastante largos, así que lo que voy a hacer es cortarlos. Recordar, aunque lo he dicho antes, por si lo hayan asaltado el vídeo y se ha perdido esa parte, que es muy importante que desconectéis la luz de vuestra casa. Vais al mando de luz de vuestra casa, que seguramente esté en la entrada, y desconectáis o bajáis los plomos o el mando térmico o como le llaméis. Como veis, estoy pelando los cables. Bueno, no sé si lo veis porque el ángulo es un poquito difícil. Os voy a dejar en la descripción del vídeo una máquina que he visto, bueno, una herramienta que he visto, que es una pela cables. Por si alguien tiene que pelar muchos cables, funciona de maravilla. La he probado y ahora no la tengo aquí para enseñárosla, pero es increíble. Y lo conectáis en el otro lado. El negro con el negro, que suele ser la línea, y el azul, que suele ser el positivo. El negro con el negro, que suele ser el negativo, y el azul o la línea, el positivo o la línea, con el blanco. Y también faltaría la toma tierra con la toma tierra. Lo que voy a hacer ahora es pasar el cable por aquí. Yo no sé si ellos habrían pensado un método alternativo o qué habrían pensado, pero la verdad es que me parece un método bastante engorroso, por así decirlo, de pasar el cable, porque hay que desmontar todos los soportes, como veis. Hay que quitar esta pequeña varilla. Hay que quitar también esto de aquí. Y ahora ya podemos pasar el cable. También hay que poner antes los embellecedores, porque si no, después ya no podríamos. Así que voy a ponerlos. Este sería el embellecedor que va mirando al ventilador. Y este sería el embellecedor que va mirando al techo. Una vez puestos los embellecedores, ya puedo volver a montar el hierro de seguridad y volver a poner esto. De esta forma ya tendría todos los cables listos para conectar en la parte de arriba. Lo que tenemos que hacer ahora es anclar esto al ventilador. Como veis, hay unos tornillos que debemos aflojar. Concretamente hay dos tornillos que debemos aflojar. Y también tenemos un pasador. Este pasador debe coincidir, este agujero que tenemos aquí, con este de aquí. Y supongo que al final lo conseguiréis. Me ha costado un poco. Ponemos el pasador para que esto no se nos vaya. Y ahora ha llegado el momento de atornillar los tornillos. Lo mejor es sujetar desde arriba para que más o menos esté todo recto. E ir apretando primero uno y luego el otro. Ahora lo que tenemos que hacer es bajar esto hacia abajo. De esta forma ya queda el embellecedor ahí y ya no tenemos ningún problema. El siguiente paso que tenemos que hacer una vez esto está listo es colgarlo todo y conectar los cables. Lo siguiente que tenemos que hacer es uno de los pasos más sencillos, pero que a priori puede dar un poco más de miedo. Es colgar el ventilador ya montado en su lugar. Solo encajará en una posición y ahora lo que tenemos que hacer es poner este controlador aquí, que es donde nos indican las instrucciones, y recoger los cables de la mejor forma posible. Es decir, poner uno a cada lado. Y subir el embellecedor. Si algún cable se queda sin poner en su sitio, el embellecedor no subirá. De esta forma el embellecedor sube y debemos buscar unos tornillos en los que encajará el embellecedor. De esta forma ya está el embellecedor puesto. Y ahora lo único que hay que hacer es apretar los tornillos un poco. ¿Veis? Desplazamos el ventilador hacia un lado, apretamos, desplazamos el ventilador hacia el otro lado, apretamos y ya estaría. Esto no lo apretéis mucho porque el embellecedor es de lata y seguramente lo doblaréis. Entonces, solo con que se sujete es suficiente. Esto se mueve para que el movimiento de las aspas no dañe el techo y para que siempre esté moviéndose de forma paralela al suelo. Ahora lo que voy a montar son las hélices y para ello utilizaré estos tornillos que son más gruesos. Va una arandela, como podéis ver, y un tornillo. Va puesto por esta parte. Fijaros que en esta parte el tornillo queda dentro de la madera y en esta parte, al ser la madera lisa, el tornillo no entraría. Ahora, simplemente, hay que ponerlo en el agujero con el mayor cuidado posible y sin forzar nada. Poner el segundo tornillo siempre será un poco más complicado porque realmente no vemos dónde está el agujero. Podéis desatornillar un poco el que habéis puesto primero y así tenéis un poco de juego para ir moviendo hasta que localicéis el agujero. Una vez tengáis los dos tornillos encarados, ya podéis apretar y repetir la operación con el resto de aspas. Recordad, no apretéis nunca todos los tornillos hasta tener todas las aspas puestas. Ahora yo ya las tengo puestas y voy a apretar mucho los tornillos. En el manual de instrucciones nos indican que una vez hayamos apretado los tornillos, volvamos a apretar los tornillos una segunda vez. Así que no me parece una mala idea. Y ahora ya están todas las aspas puestas. Lo que voy a hacer ahora es poner la luz LED aquí debajo. Lo que tenemos que hacer después es poner este embellecedor y apretar estos tres tornillos que estoy acabando de apretar ahora. Este vídeo no es patrocinado por Secotec, así que puedo decir lo que quiera. Y el ventilador en sí sí que me gusta. La luz, bueno, aún no la he visto. Tampoco he visto el funcionamiento, ahora después lo miraremos. Pero las instrucciones son una basura, son una auténtica basura. Hay dos imágenes y no se entiende nada. Entonces, si alguien de Secotec ve este vídeo, que hagan mejor los manuales, más imágenes. Si no queréis poner fotos para no gastar dinero, no pongáis fotos, pero sí dibujos y no tanta letra. Los LEDs que vamos a poner son los que trae ya el ventilador, que son estos. Y la forma de ponerlo es muy sencilla. Hay dos cables y cada uno solo encaja en uno de ellos, así que no debería ser muy problemático. Tenemos aquí unos tornillos que son como de plástico. Los quitamos. Y después situamos esto aquí. Y ponemos los tornillos. De esta forma ya tenemos la luz puesta, el ventilador puesto y solo falta el embellecedor que va aquí para que no se vean los LEDs. Este embellecedor, como estáis viendo, va a rosca y cuando lo ponemos, simplemente lo giramos un poco hacia uno de los dos lados. Y de esta forma ya se queda fijo. Ahora ha llegado el momento de probar todo el sistema. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Este es el mando a distancia. Este es un mando bastante simple, bastante feo dentro de lo que cabe y tiene dos partes. Tiene una parte que son las velocidades de las aspas, del 1 al 6. Un botón para parar las aspas. Un botón para girar, para invertir el sentido del giro. Estos ventiladores giran a izquierda y a derecha. Si giran hacia la izquierda, creo que es el caso, tira el aire hacia abajo. Eso es en verano. Y si giran hacia la derecha, tiran el aire hacia arriba. Eso es en invierno o algo así. Si me estoy equivocando y alguien lo sabe, que lo ponga en los comentarios. La verdad es que no lo he mirado porque yo el que tenía antes en otra casa siempre tenía puesto el aire hacia abajo y en invierno la verdad es que nunca lo he conectado. Después tenemos el temporizador de la luz y del aire en una hora, dos horas, cuatro horas. Y un botón para encender y apagar la lámpara. La lámpara tiene tres modos de luz. Tiene este modo que sería la luz, creo que aquí se combinan los dos. Luego para cambiar el modo de luz, la apagamos y la volvemos a encender. Este modo de luz, como veis, es como más blanco. Y este modo de luz, como veis, es más cálido. La verdad es que me hubiese gustado más un botón para cambiar el modo de luz y un botón para encender y apagar la luz. Porque aquí Ecotec nos está obligando a que cada vez que encendemos y apagamos la luz, pues nos cambia de color. Y esto es un poco incómodo. Si a mí me gusta un color de luz, pues no tengo por qué ir cambiando de luz cada vez. Pero bueno, a lo mejor si estamos un rato prolongado sin apagar la luz, se mantiene este, ahora lo probaremos, haremos la prueba mientras probamos el ventilador. Y solo si encendemos y apagamos rápido cambia el color, la verdad es que no lo sé. El modo 1, la velocidad 1 de ventilador, sería esta. Al arrancar, sí que hace un pequeño ruido un poco extraño. No sé si se percibe. Y después, la verdad es que a modo 1, no hace casi nada de ruido. Lo voy a poner directamente a modo 6, para que escuchéis el ruido que hace. Va cogiendo la velocidad poco a poco. Y claro, este ventilador es un ventilador bastante decorativo. Las aspas son de madera y no son nada afiladas. Entonces simplemente al chocar contra el aire para hacer viento, pues hace muchísimo ruido. Si queréis un ventilador silencioso, deberéis ir a un ventilador cuyas aspas no sean tan bonitas y no sean de madera. O a lo mejor sean de madera pero estén afiladas. Con lo cual, pues tendréis menos resistencia al viento, menos resistencia al aire. Y generando el mismo caudal de viento, hará mucho menos ruido. Este sería ya el ruido con la velocidad al límite. El ruido que se escucha es el que hacen las aspas al chocar contra el aire. No sé si lo escucharéis, pero tampoco es excesivo. Lo que pasa es que para dormir, por ejemplo, que es este ventilador, con el nivel 1 normalmente es suficiente. A no ser que vengamos de correr una maratón y entonces necesitemos enfriarnos de forma rápida. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y recordad, es muy importante para mí que le deis al like si os ha gustado, que activéis la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos, aunque, bueno, últimamente no subo muchos. Y recordadlo, si no os cuesta mucho, compartirlo con todas vuestras amistades y sobre todo con aquellas amistades que creáis que les hace falta un ventilador o que sepáis que están buscando cómo poner un ventilador. Como habéis visto, es un vídeo muy rápido, muy corto y esto es muy fácil de poner. Gracias. 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 Gracias.